Yo era un purretito cuando murió mi viejo Fue tanta la miseria que mi viejita y yo Comía muy llorando el pan mugriento y duro Que en horas de miseria mi mano bendigo Mi pobre viejecita lavando ropa ajena Quebraba su espinazo al pie de un piletón Por míseras monedas con que calmaba penas Las crueles amarguras de nuestra situación Fui creciendo a la bartola y en mis años juveniles Agarré por el camino que mejor me pareció Me jodí con milonguinas, me atoré con copetines Y el mejor de mis amigos cuando pudo me vendió De engrupido me hice el guapo y me encerraron entre rejas Y de preso ni un amigo me ha venido a visitar Solo el rostro de materado y adorado de mi vieja Se aplastó contra la reja para poderme besar Por eso compañero con tanto desengaño No me convence nadie con frases de amistad Hoy vivo con mi madre, quiero endulzar sus años Y quiero hacer dichosa su noble ancianidad Me siento tan alegre junto a mi madrecita Es el mejor cariño que tiene el corazón Este sí que es un cariño que nadie me lo quita Cariño que no engaña ni sabe de traición A usted amigo que es tan joven le daré un consejo de oro Deje parras y milongas que jamás le ha de pesar Cuide mucho a su viejita que la madre es un tesoro Un tesoro que al perderlo otro igual vas de encontrar Y no hagas como aquellos que se gastan en placeres Que se olvidan de la madre y no calman su dolor Que la matan a disgustos Y recién cuando se muere Se arrepienten y la lloran Y comprenden su valor